Santiago no es la única ciudad en Chile que tiene un problema con la contaminación del aire. Temuco es una ciudad de Chile y la capital de la provincia de Cautín y la región de la Arrancaña. Está ubicada en el valle central de la región de la Arrancaña. Se encuentra a una distancia de 619 kilómetros en línea recta de Santiago. En Temuco, el contenido de material particular en el aire superó dos veces seguidas la norma máxima considerada peligrosa para la salud humana. Las causas por la contaminación en las dos ciudades son diferentes. En Santiago, un gran factor es la polución resultada del transporte y urbanización. En Temuco, el origen de esta contaminación corresponde en un 85% a la combustión de leña en calefactores, chimeneas y cocinas a la leña, usada en unas 65,000 viviendas. La contaminación resulta en más emergencias ambientales en Temuco que en Santiago. En mayo de este año se han registrado un total de 12 episodios críticos de contaminación, cuatro de ellos correspondientes a emergencias ambientales. Solo tuvo una emergencia ambiental en Santiago este año. La población de las dos ciudades reciben las mismas recomendaciones para la salud durante los tiempos de contaminación alta. Hasta ahora en Temuco, solo se han anticipado dos medidas del Plan de Descontaminación Local, la entrega de subsidios para la instalación térmica de viviendas y una ordenanza municipal para impedir la venta de leña verde, que es la más contaminante. En Santiago, hay restricciones vehículos vehiculares para reducir el problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!